Hola, bienvenidos, estamos nuevamente en el canal Todo Barbería y hoy queremos enseñar dos métodos que tenemos para trabajar los laterales en nuestros cortes. Vamos a empezar por este primer lateral, lateral de la izquierda y vamos a aplicar el número 2 hasta la zona del medio de nuestro primer lateral. Vamos a aplicar bien la máquina sobre el cuero cabelludo para que todo el cabello que vayamos cortando nos quede a la misma medida, a la misma altura y que no queden unos más largos que otros. Vamos a subir con el número 2 hasta la zona del medio, hasta la mitad de nuestro lateral. Y a partir de ahí empezaremos a despegar la máquina del cuero cabelludo, dándole ese efecto que me gusta llamarle, efecto como cuando el avión despega de la pista. Primero va muy pegado y empieza a subir poco a poco. Esto es lo que haremos con nuestra máquina, ir saliendo un poco del cuero cabelludo cuando estemos en la zona del medio. Si hacemos esto luego nos costará menos el trabajo con el método de peine y tijera. Para trabajar más limpio vamos a necesitar el cepillo de degradados, que como sabéis tenemos un vídeo de él en nuestro canal, así que si quieres lo puedes mirar. Bien, vamos a seguir despegando la máquina en esta zona del medio del cuero cabelludo. Vamos a ir limpiando esta zona también con nuestro cepillo. Y para seguir con este método o para ver a profundidad este método necesitamos nuestra tijera y el peine. Así que lo cogemos de nuestro esterilizador, en este caso es barbicide. También tenemos un vídeo en el canal, si lo quieres mirar te lo aconsejamos porque es un producto muy interesante para la higiene en nuestra barbería, nuestro sitio de trabajo. Para trabajar bien con este método necesitamos dividir el pelo y esto se llama particiones. Así que hacemos una partición y de lo que se trata o de cómo se utiliza este método es que el peine nos hace de guía. Así que la tijera lo que corta es el pelo que sobresale del peine, que es nuestra guía. Decir que no todo el pelo que sobresale es el que corta la tijera, sino solamente el que sobresale por la parte de abajo del peine. Nuestro pulso tiene que ser fijo, no podemos tener un temblor porque de lo contrario el corte o el lateral nos quedaría muy desigual, o sea muy mordido. Así que tenemos que tener estabilidad para que este lateral nos quede de la mejor manera posible, que no queden mordiscos ni cortes desiguales. Para eso yo apoyo mis dedos en el lateral y así consigo más estabilidad. También os enseñaré el método al final de esta primera parte el método de tijera sobre peine, en la práctica para que vayáis viendo y practicando en casa. Así que vamos a peinar continuamente para ir viendo la medida que vamos poniendo en este lateral. Vamos a cortar por la zona baja, donde hemos dejado el número 2, y por la zona del medio. Os quiero mostrar que cada peine, o muchos de los peines que tenemos, tiene dos medidas. Ahora voy a trabajar con la parte más fina del peine. Y trabajo con la parte más fina en la parte de abajo, donde me he quedado con la máquina. Esto porque ahí es donde está la medida más corta. Y con la parte más gruesa del peine, no tengo acceso hacia esa zona. Así que por esto, los peines tienen dos medidas diferentes. Una medida más fina y otra medida más gorda. Así que en los peines que tenemos, no tenemos solo uno, tenemos dos. Porque tenemos la mitad de una medida y la otra mitad de otra medida. Como hemos visto, el lateral nos ha quedado muy vertical, muy bien conseguido. Únicamente lo que queda es, limpiar las sienes con nuestra máquina. Así que estoy muy contento, porque este método, bien aprendido, nos da un acabado muy bueno. Esto es lo que os quería mostrar. Yo practico mucho en casa, con el peine en el aire. Abriendo y cerrando mi tijera, y consigo más estabilidad. Así que este sería el ejercicio que os aconsejo para que practiquéis en vuestro hogar o en el trabajo. Es apoyar la tijera en el peine, e ir cortando en el aire. Esto para conseguir más estabilidad. También es bueno ir cambiando de empuñadura, o sea, forma de coger el peine. Así tenemos más estabilidad, y conocemos varias formas. Si en una temblamos mucho, pues cambiamos a la otra. Estos peines son los que necesitamos para el segundo método. Igual que esta partición, para tener un mejor control y orden en el trabajo que haremos. Vamos a subir con la máquina, con el número 2, hasta la mitad de nuestro segundo lateral. Y vamos a ver, a partir de ahí, como aplicamos el segundo de nuestros métodos. Que es el método de peine y máquina. Es decir, que estamos viendo estos dos métodos, porque son los que comúnmente se utilizan en barbería. En los acabados de los laterales de los cortes. Así que en este tutorial, te quiero enseñar un acabado de un lateral. El izquierdo, con el método de peine y tijera. Y el segundo lateral, es este último que estamos haciendo, con el método y el acabado de peine y máquina. Hemos subido el número 2, hasta la mitad de los laterales. Y hasta el medio, por la zona de atrás. Bien, y vamos a empezar con el primero de nuestros peines. Lo vamos a utilizar en la zona alta de este lateral. Este peine nos ayudará para quitar cantidad y volumen de cabello. De paso también, es el que nos dará la medida con la que va a quedar nuestro lateral en la zona alta. La forma de utilizarlo es apoyando la máquina sobre el peine y el peine sobre el cuero cabelludo. Y vamos cortando el cabello que nos sobra por la parte de abajo del peine y la zona del medio. Así que nos avanza bastante trabajo este peine, debido a que es un peine grande. El segundo de nuestros peines es igualmente grande. La diferencia con el anterior, es que sus dientes son más finos. Pasando la máquina por encima de ellos, conseguiremos un acabado más pulido y más perfecto para este lateral. Pero si queremos un mejor acabado y pulido para nuestro lateral, necesitamos un peine más estrecho y más fino. Este es el tercero y último de nuestros peines de método peine sobre máquina. Este peine se centra en trabajar en la zona baja de nuestro lateral, para unir la medida que hemos dejado del número 2 y del penúltimo de nuestros peines. Así que con este peine, daremos un acabado más perfecto a nuestro lateral y a nuestro corte. El número 3, el 2 y el 1 son medidas diferentes, pero para mí es lo que equivale el trabajar con estos 3 peines. Con el primero, hemos limpiado y pulido la zona alta de nuestro lateral. Con el segundo, hemos seguido limpiando la zona del medio. Y con el último o primero, hemos conectado la medida que habíamos dejado con el número 2 de la máquina. Hemos empezado también a elevar el ángulo que queríamos para nuestro corte. Así que estos dos son los métodos habituales que se utilizan en barbería para dar el pulido de los laterales. El método peine y tijera y peine y máquina. Ha sido un gusto y un placer compartirlos en todo barbería. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!